El Ministerio obviamente seguimos en el mismo proceso, exigiendo las mismas licencias con más rigor, con más inclusive seguimiento y monitoreo frente a los impactos ambientales. Recordemos que hay un nuevo director de la ANDA, con ella se está trabajando todo el proceso de incrementar inclusive el seguimiento. Queremos pasar de un 30% a 100% de seguimiento de todos los proyectos y seguir mejorando la eficiencia misma de los instrumentos.